FURIA ROJA TV 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 Y hacer sus giros en un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua con más de 20.000 puntos En toda Colombia Supergiros, la red de servicios más grande del país En cuaduales inscríbase en el gimnasio FIS Y póngase en forma con una buena rutina de pesas Kickbox, aeróbicos, aerorumba, baño turco, zona de bronceo Tome la promoción La pareja por 35.000 mensual cada uno Estamos en la calle 72C con carrera 4A en esquina En cuaduales Gimnasio Fuerza y Salud Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Lavandería Premier Expertos en lavado y frico Con todos nuestros servicios Planchado a vapor Prendas de vestir Cubre lechos Manteles y cotinas Tintorería Tapetes y alfombras Desmanche www.lavanderiapremier.com Domicilios 524-2447 Lavandería Premier Delicadeza y confianza Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Avanza la noche Estamos en Furia Roja TV Así nos ubican en todas las redes sociales Furia Roja TV Estamos en Instagram Nuestra cuenta oficial en Twitter De la misma manera Arroba Furia Roja TV Nuestro fanpage en Facebook Ya la gente El hincha americano En todo el país Ya está acostumbrado Que los martes En la tarde noche Hacemos nuestro en vivo Con las mejores noticias de América Hoy desde Carnívoro Restaurante En la calle séptima Número 2333 En el Parque Alameda Aquí estamos Y próximamente Carnívoro Restaurante En Cali Con un nuevo punto En el centro comercial Unicentro Sur de Cali O sea que ya hay Dos puntos En el centro de Cali Está este Que es el Parque Alameda Y próximamente O en un mes Estaremos en Unicentro Con Carnívoro Restaurante Maxi Eventos Quique Neal Televisión Supergiros Gane Café Guilo Roja Lavandería Premier Colchones Pétalo Y todos los anunciantes Que semana a semana Mayra nos acompañe De acá En Furia Roja TV La frase de Pecoso Para que la analicemos Tú como incia de la América Es un personaje En las ruedas de prensa Lo hace reír mucho Da una carreta Por decirlo así ¿Sabe quién gozó mucho En las ruedas de prensa Nelson? Ay pero con argumentos Lo gozó mucho Sí el hombre tiene Tiene argumentos Historias Y es muy real Todo lo que dice Desde el fútbol Es un hombre que Que lleva el fútbol En las venas Y es muy serio ¿No? Sí Demasiado serio Para trabajar Disciplina La mano dura Que es lo que requiere América hoy por hoy Plan de choque Medidas fuertes A grandes problemas Grandes soluciones Exacto Y la solución De América Es Pecoso Castro Que llegó Y firmó su contrato El lunes por 10 meses Él firmó hasta El 30 de junio De 2019 Frases de Pecoso Castro La primera Yo quiero Disputar la Copa Libertadores Con América 2019 Que bueno Que bueno Ese es el pensamiento Que necesitamos De un técnico Porque pues Veníamos con Pedrito Que realmente No, no hablemos de eso En caso cerrado En construcción No, necesitábamos Era un técnico Un líder Que desde el principio Le inculcará A los jugadores Sean nuevos Sean viejos De que debemos Salir a ganar Y que la meta Con uno como Como colombiano Y como hincha Y como hincha Americano Es la Copa Libertadores Ese es el sueño De todo hincha Exacto Y a corto plazo Él lo dijo Yo quiero A fin de año Decir que pude Clasificar a la América A la final del campeonato Colombiano Y llevarlo a la Copa Libertadores O porque no En su defecto Copa Sudamericana Pero América Por su historial Necesita una competencia Internacional cada año Claro Ya lo hizo este año No, en Sudamericana Ah, que el equipo Le fue mal Que ha eliminado En primera ronda Sí, con defensa y justicia Pero necesita eso Segunda frase Para ir con el tercer bloque De Pecoso Dice él No tengo definido El cupo Para escribir Un nuevo jugador Él dice que quiere Analizar el América Y saber dónde está El punto débil Y saber el próximo refuerzo Dónde debe contratarlo Si en defensa Volante o en ataque Y yo pienso que Debería ser mejor así Como de un momento a otro Llegar y analizar Visualizar bien Qué es lo que hay Para ofrecer Qué se puede traer Qué no se puede traer Qué se necesita Y así poder Plantear un buen equipo Ante los equipos Colombianos Y la tercera frase Y vamos con la tercera parte De Fernando El Pecoso Castro Es Dijo Le aprendí a Bilardo Una frase que mencionó Hace muchos años Pecoso Usted en un equipo No debe estar más de dos años Debe renunciar Y retirarse Y dice Pecoso ¿Qué es eso? Que por eso es que he estado En tantos equipos En Colombia Cambia cada dos o tres años De equipo Porque fue una frase Que le aprendió Para el fútbol y la vida Del médico Carlos Salvador Bilardo Bilardo le recomendó eso Hace muchos años Pecoso Y él lo aplica Cada dos años Vaya como le vaya Bien, mal, regular Renuncia Y se va Claro Es que Esa es como la Él dice que en el fútbol Eso se da Que aplica Que aplica Que cada dos años Ya hay un desgaste Y es mejor salir Y salir No renunciar E irse por la puerta grande Y no que lo saquen a uno Exacto Eso es lo más importante Eso es lo que dice Fernando El Pecoso Castro Bueno señores Aquí está la tercera parte El tercer bloque Hablando de la América De lo que tiene Como expectativa Como perspectiva El nuevo técnico Manizalista Fernando El Pecoso Castro Sigue con nosotros Aquí en Furia Roja TV Claro Televisión Fernando ¿Qué tiene en mente En su cabeza? ¿Qué pasa para el debut El sábado a las 8 de la noche En Barranca Bermeja? Vamos a ver Vamos a trabajar Vamos a armar el equipo Vamos a hacer las prácticas De fútbol Y de acuerdo a eso Pues voy a ir armando El equipo Ya por lo menos Hay una base Que es el equipo Que actuó El partido pasado Y entonces Como no conozco Todavía bien el plantel No sabemos De cuántos jugadores Puedo disponer Entonces hay que llevar Esto esta semana Con mucha tranquilidad Perfecto ¿Equipo piensa Con un delantero Dos puntas? No, no Yo siempre salio a ganar Siempre salio a ganar Hay que buscar el resultado Las estadísticas me dicen Las estadísticas me dicen Mis equipos han sido Los mejores Y hay equipos que han sido El mejor visitante Y el mejor local Pues en América Trabajó con Leo Moreno Tigre Castillo Y Julián Vázquez Tres puntas Exacto Entraban Salían Entraban y salían Y entonces Todo depende De la necesidad Del compromiso Del momento Fútbolístico Que tengan Los jugadores Si yo tengo Tres goleadores Están en un excelente momento ¿Para qué voy a privarme De jugar Con dos no más? Si tengo los tres Pongámoslo a jugar Claro 4-3-3 Exacto Entonces Busquemos la forma De Todo eso me lo dando El trabajo El de la semana A la semana Cómo anda Julano Sultano Si está bien Si está mal Si está regular Si está enfermo Tiene un problema familiar Todo eso Por eso esto es un trabajo De todos los días Todos los días Hay que estar en el fútbol Para uno poder estar pendiente Del plantel Disfruta de tus vacaciones O fines de semana En la finca Los Bugánviles Estamos a tres kilómetros Del parque del café Ideal para pasar En familia O con tu pareja Un excelente clima Zona verde Piscina para adultos Y niños Haz la reserva De tu cabaña Al 316-369-4812 El Quindío es Tu destino turístico Estamos de aniversario Y los premios Son para ti En Colchones Pétalo Tenemos hasta el 55% De descuento Y por la compra Del Colchón Primavera Lleva gratis Colchón Brisa Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos Maxi Eventos Quique Cubrimiento total De su evento Decoración Silletería Mesas Sonido Luces Filmación Fotografía Video BIM Pantalla gigante Buffet Y mucho más Info 311-310-6421 Maxi Eventos Quique Cubrimiento total De su evento Seguimos hablando De fútbol Seguimos hablando De América Del Parque Alameda Carnívoro Restaurante Estamos con Maxi Eventos Quique Con Neal Televisión Todos los patrocinadores Que nos acompañan Cada semana Café Águila Roja Tomamos un tinto Seamos amigos Lavandería Premier 25 años en Cali Servicio También los días domingos Igualmente estamos Con Colchones Pétalo Que tiene descuentos Hasta del 55% Hasta el 30 de este mes 30 de agosto Seguimos con el tema América Mayra Con el tema Pecoso Con el tema América Y el tema Pecoso Mayra En redes ¿Cómo estás? ¿Cómo figura Mayra en redes? En mis redes sociales Me pueden buscar Como la Mene Radio Al Piso 12 Ahí en Instagram Y en Twitter también Perfecto Y nosotros estamos Como Furia Roja TV En todas las redes sociales En todas Ahí estamos Ahí compartimos con ustedes Noticias, videos, fotos A diario Ustedes los tenemos Bien informados Sobre el América Los próximos partidos Este sábado de visita En Barranca Bermeja 8 de la noche Fecha número 7 América Alianza Petrolera de visita Y el próximo miércoles Que estamos a 5 de septiembre Un horario un poco incómodo ¿No? Porque un horario De día laboral Mayra Claro Imagínate Muy difícil salir uno corriendo Pero como buen hinchas Se buscan la forma Se buscan la forma Así sea por radio Exacto Por el corrido Próximo miércoles 6 de la tarde En el Pascual América Frente a Jaguar de Córdoba Jaguar es también Que tiene una situación Difícil con su técnico Está tambaleando Willy Rodríguez Que perdió esta semana Por Copa Águila 4-0 goleado Partido con Patriota de Guayacá En Tunja Pero bueno Ya lo de Jaguar Es ellos que resuelvan Su problema Si le dan continuidad o no A Willy Rodríguez De América Pues la formación titular Mayra La define mañana Pecoso Mañana jueves Sí, claro Hay una situación Pecoso dejó entrever Que a él le gustan Los equipos Muy ofensivos Que ataquen O sea que yo creo que América El sábado va a atacar Con dos delanteros Con el venezolano Y con Viveres Sería bueno Sería bueno Porque daría como Esa peligrosidad Por decirlo así Ante el equipo rival Y pues Con dos delanteros Sería mejor Ahora solo falta Que entre Kevin Viveros Y Aristegueta Se conecten Se complementen bien La asistencia del público El sábado pasado Mayra Es un tema que hemos tocado Acá en el programa Cada semana 5.850 personas El sábado Contra Millonarios Floja la asistencia Floja la asistencia Y casi la típico Tú dijiste que entre 5 y 8 mil Entre 5 y 8 mil Yo pensé que 14 mil Definitivamente La campaña de los amigos De Barras Unidas Continúa Y la idea es No entrar al estadio Y es respetable Y es respetable Y es respetable Y es respetable Pero la asistencia pobre Ah, lástima El estadio se ve triste Yo he dicho Ver el carnaval Y que el estadio Esté de rojo Hubiera sido excelente Con una O sea, la luna Usted no vio la luna Como adornaba el Pascual Bendito Excelente Yo vi la foto en tu Twitter Lindísima La luna Como se posó ahí Sobre el Pascual Guerrero Pero bueno Esperamos lo mejor Para América Que América vuelva a ganar Que sube a 3 Que juegue mejor Que se meta a los 8 Y todos esos objetivos Los puede lograr Con su nuevo técnico Fernando Pecoso Castro A propósito Aquí está La cuarta Y última parte No hemos divertido Mucho escuchando A Pecoso Castro Aquí está Pecoso Nuevo técnico Le digo lo que pensamos de usted El periodismo nos encanta Tener a Pecoso en América Porque usted es un hombre Encantador para hablar Y las ruedas de prensa Con usted son geniales Y el público también La hinchada de América Lo quiere a usted Por lo que hizo aquí Hace 15 años Porque saben que usted Es un hombre Trabajador 24-7 7 días a la semana 24 horas dedicado al fútbol A mí me molesta algo Pero no tanto No tanto Como a mi familia Como a mis hijos Como a mis hermanos Porque en este país Yo los tengo Claritos Claritos ¿Quiénes son? Uno Dos Y tres Hablan Y hablan Y hablan Y hablan No tienen de que llenar El programa Dos y trozo horas diarias Dicen No, aquí la tenemos ya Vamos a inventarnos Esto y esto Y esto del Pecoso Y hablan Y hablan Y hablan Por eso no hablo con ellos Y espero Dios Y María Santísima No hablar con ellos Y que ojalá Dios y María Santísima Nunca me encuentren Con ellos Nunca Nunca Porque yo Yo voy a ser respetar Desde el año 70 Hasta la fecha de hoy ¿Cuántos hay Con esa trayectoria Hasta ahora? De pronto De pronto uno más Sabe qué Pero ya se nos fue Otoñel Quintana Ah bueno Ya se nos fue Pero yo no Pero yo no soy el mejor Yo no soy el mejor Pero tampoco el peor Pero tampoco el peor He tenido una forma De trabajar Primero que todo Honrado Eh Me quito la palabra Honradez Con lo que me enseñó Mi madre Mi hijo Mientras usted sea honrado Va a tener cabida En cualquier parte Y hoy A mi edad A mi trayectoria Tengo que vivir Agradecido con Dios Y con los dirigentes Que creen en mí Si los dirigentes Creen en mí Y el señor ese Que habla Y habla Y habla Todos los días Lo que no es No cree en mí Eso es problema de él Pero algún día No, pero la prensa De Cali ¿Qué era usted, Fernando? Ah, bueno Nosotros queremos en usted Creemos Sí Usted al Cali Lo sacó campeón dos veces Al América Lo puso en semifinal de copa Aquí creemos en usted Exacto Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar Trabajar Y trabajar Por una institución Que es la segunda vez Que me trae a ella Para mí es un compromiso Muy grande Es un compromiso Muy grande Los profesores saben Y tenemos que trabajar Todo poco a poco Por eso vamos a analizar El equipo En estos partidos Que quedan Y ir pensando ya En lo que va a ser El campeonato Del año entrante Vamos cerrando Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Recuerden que ustedes Con Neal Televisión Los amigos Del comercio de Cali De las empresas de Cali Ustedes pueden Impulsar su marca A través de nuestro Plan de mercadeo De protocolo Comuníquense con Neal Televisión Al 334-4672 Ahí está Támara Valentina Joana Donde ustedes pueden encontrar Una asesoría comercial Impulsar la marca De las diferentes Firmas de Cali De los diferentes Centros comerciales De la capital Vallecaucana Recuerden esta línea Que funciona A las 24 horas 3.34-4672 Plan de mercadeo Plan de protocolo Con Neal Televisión Y el respaldo De Furia Roja TV Bueno Mayra En el cierro De noticias rápidas Daniel Buitrago El lunes Inclusive hablamos con él En la oficina de América Ya tiene todos Sus documentos listos Con América Pero el equipo Solamente le puede escribir Hasta el 31 de agosto O sea que por ahora Entrenar Pero no puede debutar En la liga Daniel Buitrago No puede debutar Hasta después Del 31 de agosto En la liga Pero hasta después Del 31 Pues para él Toda la mejor De la suerte Y con toda la actitud Que siga trabajando Entrenando y preparándose Porque después O sea para septiembre Es el debut De Daniel Buitrago El volante zurdo 27 años Paisita él Que va a debutar Con América El próximo mes Pues con los hinchas El comportamiento Ante todo Ya saben Fútbol en paz Siempre sea de local O sea de visitante Siempre llevar de visitante Una buena imagen Del hinch americano Porque pues acuerde Que los que viajan Van en representación De todos nosotros Y nada Que este sábado Sea un buen partido Para América Ojalá Dios quiera Que el debut De Pecoso Castro Sea con pie derecho Ganando en Barranca Bermeja Una plaza Que nunca ha sido fácil Para América Yo nunca he visto América ganar en Barranca Esperamos que esta vez Lo pueda conseguir Pecoso Castro En su debut América necesita Un revulsivo Un giro de 180 grados Sabemos que Pecoso Con su capacidad de trabajo Lo puede conseguir Y poner a América ganador Ojalá Sería maravilloso Para América Empezar ganando Con Pecoso Este sábado en Barranca Frente a Alianza Petronera Sería lo perfecto Yo creo que Donde llegue Y ganemos Genial Para tener buena asistencia El próximo miércoles Acá en El Pascual Señoros Vamos Nos retiramos Muchas gracias Este es Furia Roja El programa oficial Del hincha americano Muchas gracias A Nelson Sánchez Cámara producción A Johanna Muchas gracias Por el manejo De redes El día de hoy Mayra Alejandra Un abrazo Nos estamos viendo En El Pascual Exactamente Gracias por la invitación Y a todos ustedes Por estar ahí con nosotros Así es A Jorge Luis Muchas gracias Por la atención A Edith A Dani Gracias por acompañarnos En El Punto en Cali Para que ustedes vengan A compartir entre amigos O en familia Es Carnívoro Restaurante En el Parque Alameda Abierto todos los días Desde muy temprano 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Viernes y sábado Abiertas hasta las 11 de la noche Carnívoro Restaurante Pregunten por la carne Espectacular La carta tiene asados Tiene pasta Los fríjoles Exquisitos Y los fríjoles Todos los días No solamente los viernes De frijolada Todos los días En Carnívoro Restaurante Consigan ustedes La frijolada Eso y mucho más Aquí En Carnívoro Restaurante Muchas gracias A Carnívoro A Neal Televisión A Maxi Eventos Quique Colchones Pétalo Igualmente La Bandería Premier Café Águila Roja Almacén Baratillo Medellín Y a todos los anunciantes Que cada semana nos acompañan Muchas gracias La cita para la próxima semana El miércoles 8.30 de la noche Nos vemos aquí En Claro Televisión Canal 9.31 Este es Furia Roja TV 10 años al aire Gracias Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan Los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas De verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón